Buenas gente soy Sinkyo y os voy a enseñar un combate que es bastante extraño y es una cosa que me acabo de dar cuenta ahora mismo que cuando tienes la habilidad potencia bruta si tienes alguna valla pues se ve que no te salga activa o algo así bueno si te pega tu rival claro y la valla la tienes equipada tú bueno ya va el combate y espero que os guste el tío era un mexicano los mexicanos la verdad que que son bastante buenos por lo menos son los que me enfrentado que tienen idea de competitivos son bastante buenos hay páginas que son bastante buenas como el Pokémon también que me parece que es de México México o Latinoamérica por lo menos o algo así bueno si me hace sorpresa obvio ahí por siempre hace lo mismo sorpresa y última base como normalmente se utiliza a ver ahora y bueno pues le tiro lo que es el frío polar evita el ataque y bueno me ha desarmé coge y pues lo que veo no es no es un típico iphone que hace sorpresa y última baza sino que tiene desarmé y posiblemente una doble o golpe y y bueno pues el otro ataque que hace que cambie si vuelvas a ir de vuelta creo que era así bueno pues voy con taladradora le hago un golpe crítico por suerte la verdad se debilita pero el frío polar me ha fallado al Tauro entonces pues aquí salga su electivai y vamos a ver qué tal evoluciona el combate bueno retira su Tauro del combate no sé por qué o sea este Tauro me sorprendió porque se ve que tiene potencia bruta de habilidad tiene que ser eso por huevos porque si no lo entiendo bueno pues no afecta a Gengar y entonces pues me hace el terremoto perfecto Wild Rain se debilita la verdad es que la verdad es que Wild Rain es un Pokémon que es inútil al 100% pero bueno me gustan los retos y me gustan los Pokémon inútiles en otros combates ha hecho un buen papeleo pero ha sido por eso por triopolar pero más que nada por eso bueno sale aquí el Tauros y entonces pues yo aquí no tengo el mineral evolutivo con lo cual pues sé que voy a cascar de un golpe si así y entonces pues tengo a mi Dinosario que de vez en cuando no funciona bien pero contra los Mega Engas no es buena opción ya que mi Dinosario este aquí es Scarce por eso en verdad el Dinosario prefiero el Dinosario Tenantrum que digamos prefiero ponerlo lo que es Dragon Dancer o en esto hace raro porque una vez que siendo Scarce le anulen se acabó bueno vemos de que este Tauros tiene un poder increíble seguramente debe de ser por la potencia bruta pues si no no me lo explico no sé yo si aprenderá potencia bruta porque Tauros me parece que lo tengo yo con irascible pero bueno que bastante bueno con potencia bruta y seguramente tiene que ser Toy Bandit si no no me lo explico bueno he tenido la suerte de que los dos Pokémon han tenido flinch entonces pues ahí con un hueso Meran ya obviamente el Tauros está fuera de combate encima he tenido un crítico y bueno vamos a ver qué Pokémon sacará ahora rival ah no no le queda más Pokémon pues ya está pues el combate se ha decidido por una avalancha bueno chavales aquí un combate y ahora voy a ver si puedo poner otro de golpe vamos aventurarnos a poner otro de golpe vamos a ver este combate oh puto lápiz vamos a ver el combate contra Arthur bueno pues saca a Wismith Scott y a Gerard veis perfecto es un set de turnos pero bueno yo voy con Farthru y con este Wild Rain entonces pues ahora veréis más o menos como Wild Rain se desenvuelve bueno me baja el ataque como es obvio la intimidación y bueno pues me da evolución escubiáramos me parece que aquí hace el lanzadragón para bostearse el ataque y bueno pues pegarme lo más fuerte posible y con su Wismith Scott pues hace Viento Fin ahí está el Viento Fin, sí vale muy bien entonces pues voy con lo que es al herido le bajo el ataque especial no importa porque los dos uno no ataca y el otro es físico pero bueno por hacer algo para que ese Wismith Scott no me haga mofa porque yo estaba pensando que a Farthru le iba a hacer mofa por eso he usado al herido bueno el tío coge y se sube su ataque y su velocidad voy con Friopolar y falla el tío va con refuerzo y ahora pues seguramente hará cascada o terremoto no sé terremoto bien va hacia los dos Pokémon a Farthru le hace un daño increíble le bajan los Pokémon y lo mata de un golpe adiós Farthru, fuera y es porque le te da un crítico Farthru vete a la mierda a Farthru que fuera perro de mierda en fin Farthru te fue a tomar por culo vale o sea es un Pokémon tan inútil que bueno vuelve con el Friopolar de pura chorra le acierta y cago de un golpe venga, fuera Walrein es que no le veo otra utilidad la verdad como no sea eso o de barrera así con tóxico no le veo otra utilidad la verdad pero bueno me gusta el diseño de Walrein es bastante imponente un león marino así parece súper poderoso pero nada más lejos de la realidad la verdad bueno pues tira el desarme no sé por qué no comprenderé por qué no he atacado a Tiranthrum ya que voy a Friopolares bueno pues voy con testarazo y ese testarazo hace bastante daño a Gallade porque Gallade aunque no sea muy eficaz tiene una defensa de mierda bueno vengo con Marwak y ahora pues el tío hace esfuerzo posiblemente se pensará que le voy a atacar a su Wismiscot bueno me hace desarme para quitarme lo que es el palo ahí está pues me lo han tirado al suelo entonces pues voy a contestar a Thor y obviamente es Kao Kao de un golpe bueno Gallade se debilita y ahora pues me parece que no le queda ningún Pokémon creo yo que no bueno pues voy con puño en juego un daño bastante bueno y mientras fin se va ya le queda un Latias le queda un Latias bueno vale aquí estoy yo del palo de qué coño ¿sabes? entre la espalda de la pared y bueno pues Tiranthrum es una máquina de matar asesina la verdad es para lo que sirve para hacer testarazo no vale para otra cosa y bueno pues me hace un Cometo Draco no entenderé por qué de su motivación pero bueno eh super eficaz y el ataque de Latias disminuye obviamente y bueno debilitado vale pues entonces ya solo me queda lo que es este Maruak y voy con roca afilada pensando de que el testarazo lo iba a dejar en amarillo pero no lo deja en rojo con un PS y fuera Latias vale entonces ahora me quedo contra Wismir Scott y el tío abandona porque básicamente ya no tenía nada o sea lo tenía de apoyo y como mucho con esfuerzo bueno chavales pues hasta aquí estos combates de hoy y espero que os guste y si os gusta pues receta arriba no cuesta nada venga chao hubo Gracias por ver el video.